La Pátria La Pátria Ardientes besos en los labios juegan De una madre en el ceño al despertar Buscan los brazos a ceñir el cuello Y los ojos sonríense al mirar Dulce es la muerte por la propia patria ¿Dónde es amigo cuando alumbra el sol? Muerte es la prisa para quien no tiene Una patria, una madre y un amor ¡Gracias! 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 Muerte es la muerte o la propia patria ¿Dónde es amigo cuando alumbra el sol? Muerte es la prisa para quien no tiene Una patria, una madre y un amor Una patria, una madre y un amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!